Espérate que hay bajada de pantalones Blizzard Se ha bajado los pantalones Y ha bajado los precios Una skin épica de Reinhardt Que está bastante guapa Cuesta 10€ 10€, ¿vale? Skin épica de Reinhardt, 10€, esto es precio antiguo O sea, esto es precio de tienda de Overwatch 2 De toda la vida Las épicas siempre han costado en Overwatch 2 unos 10€ Vale, este no ha bajado Está guapa la skin, también te digo, está muy guapa Es una épica muy chula Eh, vacaciones, ¿qué es esto? Jugada destacada, vacaciones Vale, jugada destacada de Ana, 5€ Me parece un poco meh Pero bueno, es de Overwatch 1 Pack, Duo, Echo y Genji 26€ O sea, dos skins de Halloween 26€ Es decir, cada skin Legendaria, cada skin legendaria De Overwatch 1, 13€ cada uno Eso es menos precio, porque antes valían 19€ Mira, skin de Zarya Legendaria Rebajada a 15€ Cuando antes, cuando las skins legendarias en Overwatch Valen Eh, valen 19€ Las skins legendarias en Overwatch De forma estándar Si es verdad, daban sprites también, vale Los sprites no los cuento, tío No los cuento los sprites Vale 15€ skin de Zarya legendaria de Overwatch 1 Eh, esta skin no sé qué vale porque la tengo Esta skin es una épica De Overwatch 1 Y cuesta 8€ Por lo tanto, épica de Overwatch 2 10€ Épica de Overwatch 1 8€ Pack legendario De Overwatch 1 Ah, espera, espérate Vale, sí Eh, esto Ah, esto no sé cuánto cuesta Porque tengo dos cosas Pero creo que costará unos 19€ o así Porque aquí tengo cosas y no lo puedo ver No lo puedo ver bien Este descuento me lo pone porque tengo cosas Doomfist Mira, no tengo Ah, tengo todo esto Doomfist Me sale con precio Claro, me sale precio rebajado Pero en verdad serían mil y algo Ahora lo miro a ver en una tienda que no tenga nada Ahora lo miro en otra cuenta que no tenga nada Y esto es la bajada de precio Pack legendario de Hanzo Ciberdragón 19€ el pack completo Que incluye Línea de voz Graffiti Icono de jugador Que está guapo Y la skin Ciberdemonio Ciberdragón, perdón Por lo tanto Aquí hay una bajada de precio Porque antes la skin sola ya costaba 19€ Y ahora el pack con cosas Cuesta lo mismo Aquí hay una bajada de precio Es un pequeño paso ¿Vale? Es un pequeño paso Cibermonje Ah, han puesto la tarjeta de nombre Cibermonje Pero han quitado la skin de Cibermonje Pack sin miedo Un pack de skins de Halloween De cosas de Halloween ¿Vale? Todavía hay cosas de Halloween Vale, vamos a mirar en una cuenta que no tengo nada O que creo que no tengo nada Dame un segundo Dame un segundo Vamos a hablar de la bajada de precios Porque Aquí hay bajada de precios Overwatch League sigue igual, gente Overwatch League sigue igual ¿Vale? No hay nada de Overwatch League Mismos precios Mismas cosas De temporada Sigue todo igual Sigue todo igual Tienda Vale Vale Vale, vamos a ver Mirad Skin legendaria de Overwatch 1 Suelen valer Mira, ahora las skins legendarias de Overwatch 1 Donde antes valían 19 Ahora valen 15 Porque te las ponen con descuento en la tienda Esta también valían 10 Y te las ponen con descuento de verdad O sea, ahora hay descuentos de verdad Antes no había descuentos de verdad Ahora sí Mira, el pack este de... El pack este de... Echo Te viene una skin Una pose Y un graffiti Por 18 Ya es menos Que lo que valían antes Que eran 19 Las skins solas Pack karate Esto sí que vale 19 Pero porque viene un gesto Que está bien el gesto, ¿vale? Este gesto justamente está guay Medalla Y... Cositas Vale 19 Esto es de Overwatch 1 El pack de... Ciberdragón Que ya lo hemos visto 19 euros Y mira, solo para ti Aquí me recomiendan cosas Solo para mí Me recomiendan esto Porque ya tengo cosas, ¿verdad? Pero es lo que os digo O sea, lo que os digo, gente Es que han bajado los precios En general Aunque sea muy poquito Y esto está bien Que empiecen a bajar los precios Porque estaban siendo Un poco desmedidos Vale, vamos a mirar Qué cuestan las skins Por sí solas Por ejemplo Si me quiero ir a comprar La skin de Echo Que han metido nueva en la tienda ¿Aspectos? Efectivamente Los precios No han bajado Una legendaria Cuesta 19 euros Pero Lo que sí que han bajado Son los packs Los packs que hay en la tienda Eso es más barato Porque mira La skin sola vale 19 euros Pero luego te vas a tienda Y tienes Por 18 La skin con cosas O sea ¿Qué fumada es esta? O sea Lo que quiero decir aquí Es que En la tienda Han puesto ofertas Que de verdad bajan el precio Pero no tiene ningún sentido O sea De nuevo Monos Poniendo precios A las cosas de la tienda De nuevo, tío Otra vez La de Hanzo El pack El pack vale 19 euros No pone que haya descuento Gente No pone que haya descuento Yo me voy a Héroes Me voy a Hanzo ¿Dónde está? Aspectos Y me puedo comprar la skin Por 19 euros O sea Si me la compro En la galería de Héroes Estoy perdiendo cosas Es que literalmente Monos, tío Es como que Sí Las skins valen 19 euros Pero Como que los packs Se los han rebajado más Como a posteriori Es muy raro, ¿no? Y si quiero la skin de Overwatch 1 También legendaria 19 euros también Otra vez Pero parece que en la tienda Si tú vas a la tienda Tienes más descuento Que antes Es lo único que han hecho Esta de Reinhardt Por ejemplo Me gusta mucho esta skin 10 euros por una épica Bueno Que cada cual Elija, ¿vale? Yo creo que las épicas Deberían costar Para estar bien Las épicas de Overwatch 2 Creo que deberían costar Como mucho 8 Es mi precio ideal, ¿vale? En mi cabeza 8 las épicas 15 las legendarias En mi cabeza Para mí Es el precio Que creo que deberían costar Las cosas de Overwatch 2 Y las de Overwatch 1 Mucho menos Las de Overwatch 1 Para mí Deberían costar 3 euros las épicas 5 euros las legendarias Porque son skins antiguas Son mucho menos detalladas Son mucho menos trabajadas Y no tienen el impacto Que tienen en Overwatch 2, tío Es que No es lo mismo No es lo mismo Y te lo quieren vender Como si fuera lo mismo Y no lo es Entonces Pues No es que hayan bajado precios Es que En resumen Han hecho packs Que son más económicos ¿Vale? Que te renta Comprarte packs Porque valen menos Que las propias skins Por separado Y ya está O sea, no es que hayan bajado precios Simplemente han puesto descuentos En los packs Que en realidad Es una bajada de precio O sea, esto aquí O sea, esto aquí Es un indicio De que La tienda No estaba yendo bien Porque No bajas precios Si está yendo bien ¿Vale? O sea, esto es un indicio De que la tienda No estaba yendo bien Me gusta Que La gente Pues haya criticado la tienda Que hayan progresado Sí, estamos progresando Esto es un progreso Pero sigue siendo mal Sigue siendo malo Que tú Te vayas a la galería de héroes Y tengas Al mismo precio Skins de Overwatch 1 Antiguas Y skins de Overwatch 2 nuevas Porque esta skin Tú me vas a comparar El nivel de detalle Que tiene una skin nueva De Overwatch 2 Con el nivel de detalle Que en verdad Esta está bien, ¿no? Pero tiene menos nivel de detalle A nivel de texturas Que las de Overwatch 1, ¿vale? Pues esta skin es mucho mejor Esta debería valer pasta O sea, debería valer Lo que os he dicho Para mí una skin premium De Overwatch 2 Debería valer unos 15 euros Ok, porque es un juego nuevo Son skins nuevas Pero las antiguas No deberían valer eso No deberían valer lo mismo nunca Para mí Y luego aparte De nuevo digo Lo que tienen que meter En Overwatch 2 Es una moneda gratuita Para comprar cosas gratuitas No solamente cosas de pago, tío Es lo que tienen que hacer Si no, se van a comer los mocos Esta skin, by the way Está bastante chula Me gusta Me gusta Pero no sé si me la voy a comprar Porque de nuevo 19 euros por una skin Me parece caro Y no sé si me la voy a comprar Aún pudiendo No sé si me la quiero comprar Me gusta Me gusta mucho Pero no sé si me la voy a comprar El arco está guapo O sea, la skin está muy chula Muy, muy chula Así que nada Esto es la tienda, gente Esto es la tienda Y esto son las bajadas de precio No hay nada más, ¿no? No hay nada de Overwatch League No hay nada nuevo, ¿verdad? No hay nada nuevo, ¿verdad? Creo que no hay nada nuevo Así que esto es todo De la tienda Esto es todo lo que hay Que es lo que sea Gracias por ver el video